Creo que tengo un problema, familia, pero antes de contaros cuál es mi problema, para los que no les interesa mi vida, podéis saltar directamente a la parte del vídeo donde hablo de los versus de la tripulación de Luffy y Barba Negra. Lo tenéis en el reproductor o en la descripción el minuto exacto. Para los reales que me apoyan, seguid escuchándome que vosotros sí que sois los mejores. A ver, ¿os acordáis que os dije que iba a subir vídeos de gran calidad de edición, no? Pues tengo un pequeño problema y es que puedo mantener un vídeo a la semana con calidad, pero no podría subir dos o tres vídeos a la semana como siempre hago. Entonces he pensado que lo ideal sería subir un vídeo con mucha calidad y uno o dos extras a la semana con la misma edición que llevo haciendo toda la vida. ¿Os parece mejor así o solamente uno de mucha calidad a la semana? Por ejemplo, este vídeo lo saqué como vídeo extra mientras preparo el top 10 villanos de One Piece, que ese sí que tendrá una muy buena edición, pero como voy a tardar unos días más, pues decidí traeros otra cosa de mientras. Así que, en serio, no sé qué hacer, os dejo a vosotros que elijáis por mí. Espero vuestras opiniones en la caja de comentarios. Volviendo a lo que os interesa a todos, hoy toca hablar de los famosos versus entre la tripulación de Kurohige y la tripulación de los Mugiwara. Y es gracioso porque este tipo de vídeos siempre son los típicos que cualquier youtuber de One Piece tiene en su canal, pero yo, a día de hoy, no hice el mío y ya he recibido varias peticiones de que lo haga. Así que aquí estamos, una vez más cumpliendo peticiones, como buen hermano que soy con vosotros. Aún así, avisaros que no voy a explayarme tanto en cada versus, más que nada porque tengo unos cuantos puntos interesantes de por qué deberían ser esos enfrentamientos y poco más. Así que antes de empezar, me gustaría mandar un saludo a los miembros del canal por su gran apoyo mensual y también a estos otros nakamas por ser los primeros en comentar y dar like en mi vídeo anterior. Dicho todo esto, empezamos con los versus entre la banda de los Mugiwaras y los piratas de Barba Negra. Zoro Creo que los únicos Mugiwara que están muy claros sus enfrentamientos son Zoro y Luffy. En este caso, Zoro se enfrentará a Shiryu de la lluvia. Los dos son espadachines y punto. Vayamos al siguiente. Usopp. Lo he dicho mil veces y no pararé de repetirlo hasta que al fin suceda. Y es que Usopp necesita power-ups urgentes. Pero ya de ya, cuanto antes mejor. Lo más probable, como siempre digo, será en el buff. Pero ojalá en Egghead le den algo para ir tirando, porque su enfrentamiento será contra Van Augur, uno de los mejores tiradores junto a Yasopp, el padre de Usopp. Es que encima, por si fuese poco, la fruta de Van Augur es un completo despropósito en cuanto a la ofensiva y defensiva, puesto que la Wapu Wapunomi te permite teletransportarte donde quieras. Aunque no se sabe el límite, pero diría que hasta donde tu vista alcance. Pero claro, Van Augur es famoso por tener una vista sumamente lejana, porque así fue como nos lo presentaron la primera vez. Así que sin un buen hack y de observación para predecir cuál será su próximo movimiento, prácticamente sería imposible de derrotarle. Así que me vuelvo a repetir, Usopp necesita power-ups urgentes, así que Oda, por favor, ya dale alguno, aunque sea sacado del culo, porque nuestro bravo guerrero del mar está en una escala nefasta en poder actualmente. Nami. Sinceramente, con Nami tengo dudas, ya que hay algunos enfrentamientos muy interesantes con varios de la tripulación de Teach. Pero al final me decidí con Katarina de Bon, porque las dos tienen una temática animal que conecta bien con sus personalidades. En este caso, Nami es la gata ladrona y Katarina de Bon tiene la fruta de la zorra, o sea, perdón, quiero decir, la del zorro, la Inu Inu no Mi modelo Kyuubi no Kitsune. No sé si habrá alguna historia de la mitología japonesa donde se enfrente un gato contra un zorro. Sin embargo, igualmente el hecho de tener los dos una temática animal y que sean mujeres pega demasiado bien. Más aún al saber que Katarina de Bon colecciona cabezas de mujeres bellas, y es probable que se siente interesada por la de Nami. Luffy. Este es fácil, barba negra y punto. Sanji. Para mí este es el mejor versus de todos por las implicaciones que conlleva, y es que normalmente las peleas de Sanji y Zoro siempre son contra el segundo y primero respectivamente de las demás tripulaciones. Pero esta vez, Zoro se enfrentará con el segundo Capitán Titánico que en este caso es Shiryu de la Lluvia. No obstante, eso no quiere decir que Shiryu sea más débil que el primer comandante, sino que simplemente el primero que es Jesús Burgués es de sus primeros nakamas, y justo este personaje es el que creo que se enfrentará a Sanji, rompiendo la típica esquema que nos tiene planteado Oda desde siempre. Además, algo que hay que tener en cuenta es el hecho de que Burgués tiene la fruta Rikiriki no Mi, que le permite tener una fuerza física sobrehumana, superando los límites de incluso ser un superhumano. Una fruta totalmente chetada, vaya. Pero Sanji tiene algo de su lado superbueno y es su velocidad, porque cuando tú pegas una patada o un puñetazo rápido, cuanto más rápido sea, conlleva que la energía que se emplea sea también alta, por lo que es una energía cinética. Eso quiere decir que la fuerza de Sanji es extremadamente poderoso por su velocidad, y si añadimos que las piernas de un cuerpo humano de base son más fuertes que los brazos, porque aguantan todo nuestro peso y lo usamos diariamente para caminar y hacer actividades, pues literalmente tenemos a un personaje capaz de enfrentar perfectamente contra un usuario de fruta que tiene el poder de la fuerza pura, más aún si sabemos que Sanji de por sí es un luchador que usa únicamente sus piernas. Así que para mí este versus es el más interesante y coherente de todos, sin contar el de Luffy y Zoro que son muy obvios. Brook He tenido muchas dudas con Brook, pero creo que finalmente me he decidido por la Fite, por algunas razones obvias. La primera es que sus espadas son de un tipo llamado Shikomizue, la segunda es que la Fite parece un esqueleto, y lo tercero es que la velocidad de este es muy alta al igual que Brook. Creo que poco más pude sacar de similitud, pero me parece más que suficiente todo esto para que tengan una conexión y se enfrenten. Chopper Antes dije que me parecía obvio la pelea de Luffy y Zoro, pero se me olvidó mencionar a Chopper, que también parece obvio que será contra Doc Q, ya que los dos son doctores, y encima este tiene una mascota que es un caballo con la fruta mitológica del Pegaso, sin contar que el mismo Doc Q tiene la fruta Shikushiku no Mi, la fruta de la enfermedad. Me da curiosidad saber cómo Oda desarrollaría la pelea entre estos dos. Me apuesto lo que sea que Chopper hará que Stronger traicione a su amo y se una a él en el combate. Nico Robin Al principio tenía claro que San Juan Wolf pelearía contra Jinbe, ya que por alguna razón este gigante con la fruta del gigante podía estar en el agua ya que no le cubría del todo, por lo que me parecía interesante el enfrentamiento. Sin embargo, hace poco se reveló algo que me hizo cambiar el enfrentamiento de Jinbe por otro y San Juan Wolf para Robin, ya que pienso que es probable que Robin pueda idear una técnica que le permita multiplicar tantas partes de su cuerpo como para ser una gigante literalmente, y no solamente partes de su cuerpo como hace actualmente. Con ello podrá enfrentar a este ser tan descomunal en tamaño. Franky El enfrentamiento de Franky es otro que sería muy interesante de ver cómo Oda lo desarrolla, porque no sé si lo sabéis, pero la foto de su Wanted cambió a la del Sunny. Es decir, la Marina piensa que el Sunny es él, y como también sabemos, Avalo Pizarro tiene la fruta de la isla, la de invadir una isla y ser la misma isla. No sé si me entendéis. Entonces, imaginaros que de alguna forma Vegapunk le dé a Franky mejoras para el Sunny, o que el propio Franky mejore el Sunny, de alguna forma ya sea en el buff, con nueva madera, y pelee con el propio barco contra una isla. O sea, literalmente sería un asedio de barco contra la isla. A mí, personalmente, me encantaría ver algo así, y ver cómo Oda puede enfocarlo. Jinbe Como dije antes, yo pensaba que Jinbe iba a pelear contra San Juan Wolf, pero con los últimos datos de los SBS se confirma que Jinbe es el que mejor aguanta con las bebidas alcohólicas, y casualmente Vasco Sho tiene la fruta Gabu Gabu no Mi, que le convierte en un humano licor, y sinceramente no sé ni cómo funciona realmente su fruta, ya que no se explicó el funcionamiento como tal. Pero como os decía, coincide bien que Jinbe, al ser top 1 según Oda en tener resistencia a las bebidas alcohólicas, pues que se enfrente contra él. Además, en apariencia parece un poco Gyojin, ¿no os lo parece? Por último, quiero hablar de quién se enfrentará al décimo capitán titánico, que es Aokiji, y tengo dos posibles propuestas, y son súper interesantes. La primera propuesta sería Yamato, si se llega a unir en el futuro, porque su fruta le permite producir hielo, y aunque sea ineficaz contra alguien de hielo, puede estar bastante interesante un enfrentamiento entre estos dos, más aún al saber que Yamato tiene hack del conquistador avanzado. Y el otro y el que más me gustaría sería Kobe, haciendo un paralelismo a God Valley, donde se aliaron el rey de los piratas Roger con el marine legendario Garb, para derrotar a Rocks. Así que se podría repetir la historia, pero esta vez con el futuro rey de los piratas, con el futuro de la marina contra la tripulación que asemeja a ser el Rocks de esta época. Además de que sería un enfrentamiento de estudiante antiguo versus el estudiante nuevo, creo que sería bastante poético todo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mis predicciones con los versus, yo creo que está bastante acertado todo, creo que como mucho fallaría en unos dos o tres, pero por lo demás, lo veo tan obvio que me parece raro que fuese de otra forma. Poco más por mi parte, como siempre, cuidaros mucho, recordad que sois geniales, y nos vemos la próxima vez. ¡Chao! ¡Chao!